Buenas tardes, ingeniero. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente, Roberto. ¿Cómo estás? Ok. Ingeniero, decía yo cuando lo presenté que cada día lo conozco menos. ¿Eh? Decía yo cuando lo presenté que cada día lo conozco menos. ¿Y por qué? A ver. O sea, su rostro cada día. Yo digo, bueno, o le compró la fábrica de crema Sammy Sosa o la operación fue todo un éxito. La operación visual. Eso es las brisas del haya que me tienen así. Roberto, buenos días. Ingeniero, ¿usted cómo que está esperando el fin de año más rejuvenecido? Rejuvenecido. Bueno, como termina el año, como comienza y como viene el que viene, hay que estar preparados. Ajá. Porque la República Dominicana va a estar en condiciones muy, muy complejas en términos económicos y de ahí todo lo que se deriva de la economía. Sale la comida, sale el trabajo, sale la producción y de verdad que vamos, los números que estamos viendo son, es un pronóstico muy reservado y muy peligroso para el país. De verdad que sí. Entonces, por eso, nos estamos preparando para que, como dice el dicho, al mal tiempo buena cara. Bueno, así es. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy, César? Ayer no pudimos hacer el segmento. Me informó producción que tenía compromiso, pero hoy jueves, por ejemplo, el fin de semana, muchas cosas que hablar. La política, el PLD dando brinco porque dicen que todavía no han definido su candidato y que cada vez que hacen una actividad son cruelmente criticados, tanto por el partido de gobierno, que ya se entiende que tienen su candidato, como lo es el caso del presidente Luis Abinader, en una posible reelección. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, obviamente su candidato es el presidente del mismo partido, el doctor Leónel Fernández. Mira, con respecto a las candidaturas presidenciales de cualquier partido, yo te diría que estamos muy a destiempo. Pienso que los partidos políticos, todos, empezando por el partido de gobierno, que es el que tiene más responsabilidad ahora mismo, debemos de trabajar juntos para que el país pueda sobrepasar las diferentes crisis que tenemos. La crisis con nuestros vecinos Haití, la crisis económica, un déficit presupuestario del orden del 30%, es decir, vamos a enfocarnos en eso y dejar ese tema del laborantismo político para el futuro. Y sobre todo el viejo partido al que nosotros pertenecíamos, que creo que tiene otro problema más importante en este momento, que es que están buscando candidatos tan a destiempo. Pienso que deben de defender a los compañeros que tienen en los tribunales, de tratar de que ese partido retome lo que fue alguna vez cuando estuvo Leónel Fernández presidiéndolo, y luego tratar de sacar cabeza. Mientras tanto, creo que es a destiempo. Pero por otro lado, Roberto, el tema que me entristece muchísimo es el tema de la producción nacional agropecuaria. El gobierno no está haciendo absolutamente nada en el día de hoy, para que la producción nacional se salve. Todo lo contrario, la está destruyendo. El sector de los cerdos, fíjense cómo ha habido una importación masiva de cerdo, lo que ha destruido a los productores nacionales, perdiendo millones de pesos semanales con el tema de la producción de cerdos. Los de leche, han visto ustedes las imágenes, los productores de leche votando la leche, porque prefieren votarla que vender al precio que se está pagando. Tampoco el gobierno ha hecho nada por ellos. Los de cebolla por igual, los de ajo por igual, los de habichuelas por igual. Es decir, se está llevando a la quiebra, a la producción nacional, con tal de salvar a las importaciones y a los negocios privilegiados allegados al gobierno. Entonces, este año que inicia, esta Navidad, como le digo yo, la lenta Navidad y la triste Navidad del cambio, es lo que estamos esperando ahora. Pero, ingeniero, ¿cómo así? La lenta y triste Navidad del cambio, pero el presidente ahora mismo lanzó la Navidad, se van a dar los bonos navideños, y todo eso de por dios, ingeniero. Le van a dar 1.500 pesos a los infelices dominicanos cuando el arroz subió de 20 a 30 pesos la libra. El pollo está por los 90 pesos la libra, de 60 pesos que estaba. Las habichuelas de 50 a 70 pesos la libra. Entonces, esos 1.500 pesos se le van a ir en sal y agua a los pocos dominicanos que le lleguen. Escúchame, ingeniero. Hay que ver que estoy seguro que el PRM distribuirá esa tarjeta entre los PRMistas, no entre los dominicanos. No, perdón, ingeniero. El presidente dijo a todas y todos los dominicanos, no importa el partido, pero me gustaría saber, usted que veo que domina el tema de los precios de la canasta familiar, hoy es el día de Thanksgiving, que quiero aprovechar y reiterar las felicitaciones a todos los norteamericanos nacidos y adquiridos en la nacionalidad norteamericana celebrando el Día de Acción de Gracia. ¿Y cómo está la libra de pavo, ingeniero? Mira, el pavo es un producto para ustedes, los ricos, los burgueses. Bueno, por Dios. Yo te puedo decir a cómo está el pollo. El pollo está a casi 100 pesos la libra, pero el pavo, César, usted no se conoce esos pavitos. Los datos de los muchachos andan promediando los 150 pesos la libra. ¿La libra de pavo? Es increíble, es increíble. Parece que el pollo dominicano es muy rápido, porque está corriendo tan rápido que el precio por libra del pollo está alcanzando la del pavo. Ya tú sabes cómo está la cosa. Bueno, es una situación realmente el gobierno. Hay que decir, el presidente Luis Abinader y su equipo económico han estado trazando. De hecho, hemos visto el sacrificio que hizo con no hacer la reforma fiscal para no golpear y chocar este año de lleno el bolsillo de los más pobres y de la clase media. Que ahorita a primera hora hablábamos que la clase media es el umbral, la columna vertebral de cualquier gobierno, de cualquier estado, porque es la masa productiva que está entre medio de los ricos y los pobres y es la que sustenta muchas veces con el pago de impuestos, es la que se levanta día a día a trabajar, es la que puja cualquier economía, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel internacional. Reitero, lo que es la clase media. Y el presidente quiso darle este respiro. Ahora, tenemos situaciones macroeconómicas y externas a nivel internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una inflación. Mencionaba también que por primera vez la tienda de One Dollar, usted que es una persona que conoce la cultura norteamericana, estas tradicionales tiendas que la mayoría de artículos cuotan un dólar, tuvieron que subirlo a 1.25 centavos. O sea, tenemos en Estados Unidos que ha subido también los precios de los productos básicos. No, la inflación global, o sea, en el mundo, la inflación anda alrededor del 7% en el mundo entero. La canasta básica nuestra se ha disparado casi en un 10%. Y lo que nos preocupa a nosotros es realmente la gente pobre, el que come huevos, plátanos, rojas, bichuelas y carne de pollo, generalmente, o carne de res, en algunos casos. Para que tú tengas una idea, Roberto, aquí mensualmente se come, se consumen una tonelada de arroz, 90.000 quintales de habichuelas, 180 millones de unidades de plátano, 18 millones de libras de pollo, de pollo de 4 libras, y unos 200 millones de huevos. En ese renglón, solo en ese renglón, hay un déficit de casi 4.000 millones de pesos mensuales que el gobierno no lo está ayudando a cubrir y le está cargando entonces eso a los pobres. A los que comen eso que mencioné, arroz, habichuelas, plátanos y huevos. Oye, qué sencilla esa canasta básica. Y en ese renglón, el déficit es del orden de los 4.000 millones y el gobierno no está haciendo nada. Muchos anuncios, muchas tarjetas de bonos navideños para que una empresa de tarjeta de crédito haga negocio. Muchos bultos, pero realmente al fondo del problema el gobierno no lo está atacando. Quebrando a los productores, entonces, perdiéndose la producción nacional, ¿en qué pararemos? Saldrán más dólares a buscar, más pesos a buscar dólares para seguir importando. Sí, pero... Y entonces, limitar nuestra exportación y nuestra producción nacional, eso se llama el círculo de la destrucción de la cadena básica de la economía dominicana. Pero ayer estuvimos, ingeniero, homólogo suyo en profesión, ingeniero Olmedo Cava, director del INDRI, que decía que, por ejemplo, en el tema de Río San Juan, han ayudado a los productores con el tema de lo que son las presas, el río, asegurarle el agua para que las cosechas de habichuelas, según él, va a ser una de las más grandes en los últimos 10 años en Río San Juan, en San Juan, la provincia de San Juan, donde vamos a tener habichuelas por montón este fin de año. Es que el problema de los rubros no es la producción, como te mencioné, los habichueleros votaron la habichuela, los cebolleros, los productores de leche votaron la leche, hay producción, es la comercialización, entonces el gobierno tiene que ir en auxilio de esos productos, comprarlos para entonces ponerlos en los mercados populares o en las canastas de la gente para que los productores puedan subsistir, es que no tienen a quien venderle el producto por la caída de los precios, por las importaciones que el propio gobierno está haciendo, a eso que me refiero Roberto y aprovecho para que saludara a Olmedo Cabo, a mi gran amigo que sé que está haciendo un buen trabajo en el INDRI. O sea que a veces entiendo porque a veces uno, verdad, que no es político como que se le van las cosas, el gobierno está importando en detrimento de nuestros productores nacionales. Correctamente. Ah, pero entonces hay que investigar qué está pasando porque esto debería reflejarse entonces con precios bajos. Entonces, ¿por qué tenemos precios altos en los productos? funcionarios del gobierno que hacen negocio con las importaciones. Eso, eso no es, tú entiendes, eso no es una cosa del otro mundo. No, pero entonces, ¿eso es corrupción? ¿Eso es corrupción? Por supuesto, corrupción al más, al nivel de ir en detrimento de la producción nacional. Eso es lo que nos preocupa. Sí, adelante, Luis Reynoso, ingeniero, tiene una pregunta. Adelante, Luis. Buenas tardes, César, un placer, en verdad. Hola, Luis, excelente comentario, crónica deportiva hiciste, te felicito, muy buena. Muchas gracias, muchas gracias. A esto también, usted que habla sobre la producción en masa que estamos teniendo, pero ya hace prácticamente un mes, traemos el tema en el programa, que los haitianos aquí, ya no estarían por trabajar en la parte bananera, los plátanos, que eso también aquí está en una masa increíble, una producción bastante grande, pero que no estamos haciendo esas exportaciones donde el país puede generar unos 5 millones de dólares semanal. Y a esto entonces, ¿a qué podría inclusivemente el gobierno o el mismo pueblo dominicano ayudar en esa parte? Porque tampoco nosotros mismos queremos trabajar. Sí, hay un tema importante con la mano de obra. Lamentablemente, las labores agrícolas yo te diría que un 70, 80 por ciento las realizan haitianos. Yo estuve visitando algunas plantaciones de plátanos, bueno, recuerdo que hasta hicimos un programa desde allá, hicimos un programa especial para el toque del mediodía, desde el área de Barahona, Neiva, Tamayo, por ahí, donde hay una gran producción de plátanos y yo pude constatar que el 100% del personal era extranjero, eran haitianos, apenas algunos capataces eran dominicanos. Entonces, hay que ver cómo precisamente mejorando el precio de los productos puede quizás poner los productores a aumentar el pago de los jornaleros que trabajan en los predios de los diferentes productos, no solamente el plátano, también el arroz y demás. ¿Para qué se inserte más gente al trabajo? Porque a veces nosotros decimos que no hay empleo, pero cuando aparece un empleo entonces la gente no quiere trabajar. También quieren a veces el dominicano que la cosa sea muy cómoda. pienso que debemos hacer un esfuerzo conjunto ahí los productores, los ciudadanos en proteger de alguna forma la producción nacional para que genere más empleo y genere más bienestar para todos. Bueno, la verdad que esta situación ojalá que se, bueno, este video sea base del eco, programa que lo ven a nivel nacional y en nuestra plataforma de YouTube queda colgado porque si esto está sucediendo como hemos visto tanto escándalo de corales de 5G, de escándalo en educación, en navíes, escándalo en post-don, escándalo en la lotería, esto hay que resolverlo entonces, estas importaciones, esto hay que investigar, atención, atención Jenny Beranice, es otro caso más para investigar, ingeniero, usted está ahora mismo poniendo en la palestra pública una situación que va en detrimento del producto local y de los productores que se pasan un año entero para que ahora entonces los productos no tengan quien se los compre, habiendo necesidad de tener productos baratos en la mesa del dominicano. Por eso yo decía, Roberto, hace un par de semanas aquí en el toque al mediodía que en el tema de la tarjeta del bono navideño yo recomendaba que fuera un híbrido que una parte lo hicieran en cajas porque al hacer cajas compra el gobierno grandes cantidades de productos, compra toneladas de arroz, toneladas de habichuela a un buen precio al por mayor, ayuda a la producción nacional, elimina a los intermediarios y le pueden dar más cantidad a la gente. A esto yo me refería precisamente. Pero los supermercados no tienen que hacer lo mismo César también. No, no, porque esto es... Tú no puedes comparar un supermercado A, X, por más grande que sea, una cadena dominicana con el gobierno. Nunca van a comprar la cantidad que compra el gobierno. No, no. Y además, ahí ya te doy un punto, César, y es lógico, si el productor, por ejemplo, un productor de arroz que tiene fincas, miles de tareas, le vende directamente al gobierno, va a tener un producto barato, ese productor de arroz va a adquirir, se va a capitalizar y el producto le va a llegar a través de lo que son las cajas tradicionales de Navidad. Creo que sí, que sería una buena idea. Ojalá el presidente Luis Abinader se acerque a usted y le dé una llamadita, ingeniero. O no solamente cajas, sino también en mercados populares. Pero Inésper no está funcionando, ingeniero. Empezó como muy bien Inésper, pero ahora como que no lo siento. Ay, Dios mío, señor. Bueno, Inésper está bien. Un poco del aire. ¿Eh? Inésper está bien. Dice aquí Videl, que la periodista Videl que Duarte que Inésper está bien. Ella va a comprar plátanos a pente. ¿Eh? Ella va a comprar plátanos. Yo no he ido personalmente porque yo soy araganita, sinceridad. Sí, pero entonces hay que, Videl, que ahí entonces no podemos decir que está bien sin ver. Perdón, 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 pero he enviado personas en mi casa. Mi hermana va con todo el gusto a veces. Delivery incluido. Y, claro, porque yo no sé si usted era sana, perdóname tanto. Pero quiero que Inésper, hábame de Inésper. Y que Inésper está perfectamente, que los productos agrícolas están a un precio bastante asequible, que el pollo está a 125 pesos y a 150 pesos. ¿La libre pollo? El pollo completo. ¿Un pollo completo? ¿De cuántas libras? Un pollo completo. Ah, pero ingeniero, habría que ver. Y aquí voy para Inésper, ingeniero. Ahora bien, en lo de las cajas yo no estoy de acuerdo por el problema de que es denigrante las filas y el proceso que tiene que pasar un ciudadano dominicano de escasos recursos para poder conseguir esas cajas. Yo creo que la manera de más factible es como lo está haciendo el gobierno actualmente que les están otorgando bonos. Los bonos, como se dijo ayer, tienen una buena manera para que las personas no se queden con muchos. Siempre va a suceder. Que alguien, tú sabes, va a buscar la manera, va a tener suerte y maña. Pero un híbrido que dice el ingeniero, pero Roberto, pero es una manera factible porque usted tiene que dar su cédula al momento de llamar al banco para poder activarlo. Si es así, usted se dirige al supermercado y compra tranquilamente. Sí, pero lo que dice César... Acuérdate, acuérdate Roberto, que yo, de la forma que yo señalé que se entregaría en las cajas es a través del padrón de los planes sociales, del padrón de ProSol y de ProSolaridad que se sabe dónde vive cada quien. Entonces, usted manda un camión a Capotillo y en Capotillo usted sabe quiénes son los que tienen los planes sociales y se los llevan a su casa. Nadie tiene que hacer fila, no hay que hacer... Bueno, el mismo plan social constantemente visita los barrios y tiene identificado y ha hecho levantamiento continuamente de esos sectores populares, esas personas que verdaderamente necesitan. O sea, que por varias vías se puede hacer. Hay muchas formas de hacerlo y el gobierno tiene el equipo, tiene los recursos humanos calificados y con deseo de hacer la cosa bien y se puede. Yo siempre creo en las cosas híbridas, en este caso, no lo radical, porque la tarjeta, como yo decía yo, cuesta tres dólares, ya esos tres dólares se los está ganando una empresa, va en detrimento del pobre. La transacción financiera, cada vez que pasas a la tarjeta, hay un costo financiero que lo cobra el banco de reservas. Eso va en detrimento del pobre. Entonces, los 1.500 pesos se te van volviendo sal y agua, porque además tiene que comprarlo en un comercio que es detallista, que ya compró a un intermediario o a dos intermediarios, lo cual incrementa el precio y esos intermediarios compran a un productor o a un mayorista. Entonces, se reduce muchísimo la capacidad adquisitiva de esos 1.500 pesos. Bueno, gracias, ingeniero. Gracias por estar con nosotros y yo sé que me dicen por aquí que usted hoy va a hacer su cena de Día de Acción de Gracias de Time Giving, que usted va a comer pavo hoy. Así que gracias, ingeniero. Vamos a esperar a ver si el pavo no es tan rápido y lo agarramos. un saludo. Gracias, ingeniero. Gracias.